¡Yo! ¡Yo! ¡Kusuno Viranta! UA iba a tomarse como mínimo dos capítulos Pero miren, se nos vinieron con todo mi wey El pedazo de trama acerca del traidor de la UA Nos las tiraron de golpe y estoy estupefacto y feliz Porque saben que, la animación Lo que todos nos hemos quejado bastante la temporada pasada Definitivamente que ha tenido una mejora nunca antes vista mi wey Ya que llevamos tres capítulos consecutivos Es verdad, han habido un par de errores Un par de caídas Pero definitivamente que la han tratado de mantener Y para este capítulo, señores Que en verdad yo si esperaba bastante de una animación Para así poder sentir ese declive de un héroe Refiriéndome a Oyama Definitivamente que fue de lo más épico mi wey Pero saben algo No perdamos más el tiempo Y comencemos rápidamente con el resumen Y es que como dije Empezamos con lo que sería el entrenamiento de todos los de la UA Pero un entrenamiento bastante rápido Para enfocarnos en los principales Por lo menos en Mineta Got Ustedes piensan que relajo Pero este desgraciado tendrá momentos gloriosos en este anime Ya después del entrenamiento podemos ver que los estudiantes se ponen a hablar un poco Sobre cómo está el panorama para la guerra que se avecina Pero mientras ven que todo el mundo toma su pequeño break O sea, su pequeño descanso Mineta Got sabe que no tiene tiempo para descansar Su rol en esta guerra significa si la humanidad se va al carajo O vivirá lo suficiente para vivir el siguiente mundial Pero bueno, la cuestión es que tanto Bakugou Junto con el pedazo de waifu de Momo Explican que la pelea no va a ser sencilla O sea, primero que todo A All for One nunca se le ha encontrado Si All Might no lo hizo en su tiempo Por más de 20 años Ahora mismo será totalmente imposible Segundo De por sí Shigaraki durante la guerra de la temporada pasada Estaba imperfecto Y ¿saben qué? Le sacó la mierda a todo mundo Y tercero Con esa habilidad que le robó a una de las Pussycats Prácticamente el All for One es el ojo de Dios Lo ve todo En esa pared es de justicia Hay que hacer todo bien Para que así yo vaya a capturar a todo ese montón de gente Pero en esa mientras todo mundo hablaba Mientras todo mundo buscaba la esperanza de un mejor mañana Por otro lado Vemos a una pequeña chica invisible Un pedazo de waifu La cual está escondida Viendo que Agárrense las pelotas Porque viene el plot twist Muchos teorizaron Muchos lo analizaron Pero igualmente cuando salió en el manga A todo le destruyó el corazón Al ver que el puto traidor Siempre existió Y no era nada más Ni nada menos Que el mismísimo Yuga ¡Maldición! Esa carita de mariquita Que siempre nos puso Diciendo que él brillaba Porque él quería ser un héroe Todo eso era mentira Porque mientras todo el mundo lloraba Así mismo lo dijo Hagakure Mientras todo el mundo lloraba Moría Ahí estaba esa pequeña rata Informándole a All for One Señores Esas palabras que dijo ella Me dolieron Pero saben que estamos yendo muy rápido Y la cuestión señores Es que Hagakure En vez de ella buscar A un profesor Para que metieran a esa rata En la cárcel No señores Ella buscó a Deku-chan Don Midoriya Llegó a la escena Él simplemente no puede creer Lo que está escuchando Él le dice a Oyama Tú me estás mintiendo ¿Verdad? Solamente dilo Que yo te voy a creer Nosotros sabíamos Que más allá de una rata Sabíamos que él fue obligado Mi wey Y ahí fue donde comenzó El flashback Para darle justificación De por qué se convirtió En una pequeña ratita Nuestro querido Oyama Y es que él fue como Deku Él nació sin don Sin ningún quirk Y aunque la familia Fue ese rica Con plata Igualmente ellos pensaron Erróneamente Que esto sería un castigo Al no tener Kirk Por lo que con esa ideología Los padres hicieron La de Shrek Buscaron firmar Un contrato Con el mismísimo Diablo Y todo era color de rosas Porque el pequeño chamaco Había tenido poderes Empezaba a tener amigos Empezaba a brillar En el mundo Mi wey Y definitivamente Que era así Porque la forma Como Oyama lo pintó Él dijo Yo quería ser un héroe Salvar a todo el mundo Ser un orgullo Para mis padres Pero llegado el momento Cuando mencionaron Que All Might Estudiaría All for One Es un mini Eisen Él sabía Que es lo que estaba Detrás de esa cuestión De que All Might Quería ser profesor Por lo que le dijo A la familia Oyama Miren Cambien todos esos planes Bonitos Ahora ustedes van a hacer Todo lo que yo Putas quiera Ya para este punto Yo dije Mi hermano Oyama Yo te apoyo Mi rey Tú eres inocente Mientras que para All for One Ese reverendo Hijo de la cloaca También le doy Un aplauso Por acoger muy bien Su rol Como villanazo Mi wey Aprovechándose De la desesperación De las familias Pero aquí fue Donde se me rompió El corazón Porque ahí fue Cuando Oyama Leyó la carta Que había dejado De Kokun Donde este decía Que yo había nacido Sin Kirk Pero mientras Todo el mundo Leía la carta Solamente enfocándose De que el chamaco Se había ido De la escuela No señores Oyama lo había tomado Mucho más profundo En el culo Ya que él empezó A sentir asco Hacia él O sea Si Midoriya Sin haber tenido Kirk No se fue Al lado oscuro No aceptó El Darkseid Pero saben que Oyama si lo aceptó Oyama prefirió Convertirse En un villano Academy En vez de seguir Los pasos De Deku-chan Por lo que señores Simplemente Ya no hay vuelta atrás Es por eso Que un momento Mientras la familia Trataba de llevar A Oyama Este decidió Acabar de una vez Con toda Con todo esto Y se preparaba Para lanzar Un rayo láser Y matar Descuartizar A Deku Para así hacer El último mandato La cual envió All for one Y es Avísame cuando Deku-chan Este solo Pero antes De cometer Esa barbaridad Pero mientras Venía el rayo Para incinerar A Midoriya Ahí aparece El momento Más épico Y carnal De todos Por lo que Debido al utilizar Esta habilidad Por primera vez En todos estos Diez años Aparece la verdadera Apariencia De esta waifu Y como Horikoshi Lo dio en su momento Definitivamente Que es la waifu Suprema Superando a Momo Posiblemente Tal vez no por arriba Tal vez al mismo nivel Pero definitivamente Que es la waifu Por excelencia Las pequeñas Hagakure Pero ahí donde Vienen las palabras Que yo dije Señores Ella le dijo A Oyama Como carajo Te atreviste a sonreír Con nosotros Tu sabes Que casi morimos Desgraciado A Oyama No puedo Con tanto sufrimiento Ahí Fue cuando Deku Agarró tanto a la familia Como a Oyama Y simplemente le dijo Ya yo estaba a punto De cometer un homicidio Yo sé que tú también Por lo que simplemente Hay que darle gracias A las pequeñas Hagakure Y vayamos a hacer Lo correcto Por lo que Deku Se lleva rápidamente Al pequeño Oyama Junto con su familia Al edificio de la escuela Y ahí se reunió Tanto All Might Como también la policía Y el director Y ellos simplemente No podían creerlo Present Mick El cual siempre lo dijo Hay una rata Entre nosotros Nunca pensó Que el desgraciado De Orford One Tomaría a un pequeño estudiante Y lo peor De todos señores Es que en vez De hacer los secretos La cuestión De quien era el traidor El director Decidió confiar En los estudiantes Ya que el ve Que ellos habían madurado Bastante Desde que todo el mundo Se unió para ir a buscar Al pequeño Deku En su modo Seinen Así que volvieron A llamarlo Por lo que todo el mundo Tuvo que presenciar El momento Algunos lloraron Otros se frustraron Pero yo sé Que dentro del culo De cada uno Ellos sienten Rabia Porque su compañero Fue utilizado Mi wey Los padres de Oyama Tratan de mantener En un buen estado A su pequeño hijo Diciendo que Él no sabía Lo que estaba pasando Porque nosotros Vivimos en carne propia Lo que All For One Es capaz de hacer A cualquiera Que lo desobedezca Así que por el miedo De la muerte Es por eso Que ellos decidieron Apoyar a All For One Pero en esa Estamos viendo El desarrollo Del personaje Oyama se está llenando De pantalones De huevos Por lo que Él le habla Directamente a sus compañeros Él rió con ellos Pasó bastante Buenos momentos Con ellos Pero aún así Él sabe Que todo eso Le valió verga ¿Por qué? Porque él quería Verlo a todos ellos Sufrir Él quería Que All For One Conquistara el mundo Pero en esa De Kusama O mejor dicho De Kusama Se lo dice Cállate desgraciado Que yo lo sé muy bien Tú no eres un villano Tú ayudaste A estos dos chamacos En ese momento ¿Te acuerdas? Tú me dijiste A mí Esa cuestión Porque quería salvarme ¿Cierto? Yo sé que muy dentro De ese culillo Sabe Que tú eres un héroe Un verdadero Magiro Academia No un cochino villano Por lo que te extiendo La mano Y te digo Ven conmigo Y salvemos A este mundo En esa El único que se da cuenta De lo que está pasando Es Bakugou ¿A qué se refieren? No lo sé señores Él solamente dijo Que sabe lo que está pasando Pero bueno pues Pero en esa En la llamaca Se me va a nombrar Este desgraciado Actúa rápidamente Colocándole una cuestión En la boca De Oyama Porque sabe Que la última vez Que vieron a alguien Haciendo esto O sea A la buenona De Nugent Ella terminó explotando Por lo que fue Una buena jugada De lo que hizo él Pero ahora Dirigiéndose a donde Deku Este le dice Tranca mi querido Deku Yo sé que eres tu compañero Y tú no Y obviamente contigo Hay que madriarse Durante todo Un manga completo Para hacerte entender Que el que es villano Es villano Pero de todas maneras Sea cual sea la situación A Oyama No podemos dejarlo libre Así nomás Güey El hombre Puso el mundo Patas para arriba Junto con All for One Pero en esa Deku continúa diciendo De que ¿Saben qué? Él es la única pieza Que existe en este mundo Para poder encontrar A All for One Todos los estudiantes Todo el mundo No sé por qué No se percataron De eso antes A Oyama O sea Que él Puede volver a ser Un héroe Con un pequeño acto Posiblemente al final Incluso en el manga No se ha dicho Pero posiblemente Al final Quede metido En una cárcel O continúe siendo Un estudiante Pero ustedes saben Con su amuleto De la suerte Allá en el tobillo Bueno eso sí Lo que están diciendo De eso sería De junto con los estudiantes Habrá que esperar En el siguiente capítulo Para ver cuál sería La opinión De todos los senseis Del director De la policía Y principalmente Del papucho Que ya ustedes verán Quién será En el siguiente capítulo Así que señor De esta forma Termina este pedazo De capítulo Uno de los mejores capítulos Que me he vivido Fue un tremendo capítulo En el manga Y en el anime Gracias a la vida No fue un desperdicio Y no decepcionó Bueno por lo menos para mí Pásenla bien Y bye bye